Gracias. Nos van a venir a hablar sobre principalmente el reto generacional, que es al que se enfrentan las familias cuando quieren entender mejor sobre el relevo generacional en su patrimonio y cómo el Venture Capital puede ayudarles como activo en cuanto a diversificación de cartera. Así que sin más dilación quiero traer aquí a escenario a Marta Morós, socia directora de Amros Arbaiza. Un aplauso. Y Carlos Morales, banquero privado y socio fundador de CM Wealth Managers. Bueno, para aquellos que nos conozcan, que algunos de aquí de la sala seguro que no, y les encantaría saber quiénes sois, un poco vuestra trayectoria profesional principalmente. Yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en Amros Arbaiza, que es el multifamily office que fundó mi padre, Cristóbal, que está aquí también. Yo he vivido fuera de España muchos años, he probado varios bancos de inversión, alemán, americano, inglés. Y al volver a España, tuve muy claro que quise tomarme un tiempo para pensar mi próximo reto profesional. Y pues nada, le dije a mi padre, déjame un despachito para tener mis entrevistas y mis cosas y poder pensar. Porque, bueno, mi profesión principal, y Jaime lo sabe, es que soy madre de cinco hijos. Y después me dedico a las finanzas, ¿no? Entonces, necesito un sitio para pensar fuera de casa. Y no me fui, porque la verdad es que está siendo un lujo para mí poder trabajar en el negocio familiar, de una manera, tanto manejar las inversiones, el patrimonio de los clientes, desde un punto de vista muy personal cercano, con confianza, y unos valores éticos muy profundos, ¿no? Pues eso, después de haber estado en muchos bancos y en muchos sitios, ves que quieres trabajar de una manera y lo estoy pudiendo conseguir, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, en resumidas cuentas, quién soy yo. Bueno, lo primero es a Faradiz, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy con esta fantástica comunidad y, bueno, por presentarme. Yo llevo toda mi vida, llevo ya 30 años, parece que fue ayer, en mercados financieros. Mi primera parte en mi trayectoria profesional fue más vinculado al mundo de la banca privada. Posteriormente he sido director de inversiones de una gestora de activos tradicionales y ya en este último tercio de mi carrera profesional, pues he sido director general y responsable financiero de algún family office conocido, hasta que, pues bueno, definitivamente en el año 2019, pues un poco con una ideología muy parecida de idiosincrasia de negocio a la que comentaba María, Marta, perdón, pues vehiculizar una estructura multifamily office para dar ayuda y cabida a aquellos patrimonios que por costes y por dimensiones, pues no pueden tener un despacho propio y una profesionalización dentro de la empresa y desde CM Wealth, con nuestro expertise, darle un servicio a 360 grados, tanto desde el lado, desde donde venimos de un modo natural, que son las inversiones financieras tradicionales y ya cada vez más menos tradicionales, como es el Venture Capital y por ello estamos hoy aquí, como en áreas fiscales, de planificación sucesoria, jurídica, legal, y bueno, como decía, intentar facilitar a las familias ese relevo generacional tan complejo, es un proceso tan delicado y como decía, pues darles desde CM Wealth una independencia absoluta, nosotros somos una agencia inscrita en Banco de España y CNMV y en ese sentido, pues también poder dotar a mis clientes después de muchos años trabajando en banca esa verdadera independencia, esa verdadera alineación de intereses y ese mantenimiento en cartera a largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por participar en la entrevista. Yéndonos ya a la materia que nos concierne hoy sobre la mesa redonda, de gestión de patrimonio inteligente, específicamente ahora hablando sobre el tema que ha comentado ahora Carlos del relevo generacional, ¿cuáles son las principales dificultades que vosotros encontráis en vuestros clientes que se enfrentan las familias en la planificación del relevo generacional del patrimonio? Si queréis empezamos por ti, Carlos. Bueno, pues como para situarnos un poco en esta problemática, comentar que en el plano de compañía, con una actividad económica, etcétera, etcétera, solo uno de cada diez empresas es capaz de llegar a la tercera generación. Y esto no es algo muy distinto en la pauta patrimonial, en la gestión y la traslación del patrimonio. Si lo trasladamos desde el mundo empresarial al mundo del mantenimiento de la proyección patrimonial a largo plazo, este ratio desciende a ese mismo uno, pero con un año más. Con lo cual, pues efectivamente es todo un reto la parte de planificación intergeneracional y a pesar de la flexibilización que ha habido en los últimos años con el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, nosotros en CMUEL nos encontramos, bueno, que los tres principales ítems a salvar y a mejorar por parte de las familias es la no existencia, en muchos casos de protocolo familiar, donde se establezcan una serie de valores familiares, de qué aspectos formativos han de venir en el futuro, en qué etapas y de qué manera se hace ese legado de la familia para dar una estabilidad, para evitar conflicto de interés, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, suele ser un elemento bastante controvertido en temas de relevo generacional, la no existencia de un protocolo. El segundo aspecto que nos vamos encontrando es el tema de la planificación fiscal, que nos acordamos de la Virgen cuando llueve. Y en muchos casos, pues cuando llega el momento de la sucesión, si no ha sido bien o adecuadamente planificada previamente, pues el margen de maniobra que tenemos es francamente estrecho. Hay vehículos y nosotros estamos implementando determinadas protocolizaciones y vehículos para evitar esto. Como decimos, hay que mentalizarnos de que hay que hacerlo con tiempo. Tenemos desde la estructura holding hacia otros tipos de vehiculización, como es el Unit Link Lusenburgués, que es bastante versátil en este sentido. Y con todo y con esto, teniendo un adecuado protocolo y teniendo una buena planificación fiscal, las familias nos estamos encontrando con una inestabilidad jurídica y con unos cambios normativos fiscales que hacen que bien tú puedes tener todo preparado de un modo casi perfecto, pero sí que debes tener una estructura que sea capaz de ser tremendamente flexible ante cambios normativos fiscales. Cada vez el cerco está más estrecho. De hecho, en los últimos tiempos, en los últimos dos meses, estoy viendo cómo la inspección tributaria cada vez más está poniendo su foco, su lupa en los holding, no en todos, pero sí aquellos de reciente creación en las aportaciones cuando ya sí que hay una valoración. Y bueno, pues una serie de incertidumbres fiscales donde hay que ser bastante dinámico. Los cambios son constantes y no hay nada más que ver las diferencias tributarias que uno puede tener entre una comunidad autónoma u otra. Muchas gracias. Marta, ¿algo? Comenta. Muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Solamente añadiría que para nosotros es fundamental siempre resaltar que es muy importante la formación y la información a las siguientes generaciones desde muy pronto. Tanto para familias que tienen una empresa familiar y a lo mejor tienen un plan de sucesión o no o para aquellas generaciones que van a gestionar ese patrimonio familiar o bien formados para saber elegir el buen gestor. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y a la hora de planificar a largo plazo, siempre resaltamos la necesidad también de tener unos buenos poderes, poderes que en cualquier momento, sobre todo antes de que pasen las cosas, tener unos buenos poderes y documentos legales importantes como el testamento, que sean testamentos sencillos de simplicidad, ejecutabilidad y que además, sobre todo, eviten conflictos familiares. Porque existen estructuras fiscales que te ayudan en muchas cosas y formas de gestionarlo, pero nosotros siempre intentamos buscar ese equilibrio que luego a las siguientes generaciones le evite la mayor parte posible proindivisos o conflictos familiares. Que para nosotros creemos que al menos la mayor parte de nuestros clientes es lo que querrán por encima de otras cosas. Es lo único que añadiría. Marta, y siguiendo en esta línea, ¿por qué creéis que el Venture Capital es una opción eficaz para preservar y aumentar ese patrimonio a largo plazo? Pues principalmente porque el Venture Capital es una manera de diversificar las inversiones. Nosotros entendemos que cuando miramos un patrimonio, la diversificación y liquidez son fundamentales. En Venture Capital no tenemos esa liquidez, pero desde luego encontramos esa diversificación, tanto en sectores específicamente, como también por timings y siempre cuidando muy mucho qué tipo de cliente es, su edad y su interés por el riesgo. Eso es fundamental. Siempre una cantidad determinada no superando un 20-25% de su patrimonio financiero en este tipo de productos. Al menos nuestra forma de enfocarlo. Pero desde luego que buscamos unas rentabilidades mayores a largo plazo y consiguiendo diversificar. Bueno, pues totalmente de acuerdo, como no puede ser en materia de diversificación de activos, lo que suele ser respecto a una cartera más tradicional de activo de renta oficia y renta variable, donde prácticamente son el 95% de las vehiculizaciones de las carteras en España. En España además te dota de una menor correlación con respecto a activos tradicionales por depender, aunque esto se sometió a debate, porque depende esa innovación menos de la evolución del ciclo. Es de ahí desde donde consigue esa menor correlación. Y luego también dependiendo en qué ideas o en qué empresa emergente puedas estar invirtiendo, también tienes una serie de beneficios fiscales que progresivamente las autoridades europeas y diría que en la mayoría de países de la OECD han venido apoyando fiscalmente este tipo de iniciativas para el crecimiento de compañías emergentes y hay deducciones fiscales importantes. Si mal no recuerdo, la 28-22 vino al porcentaje de deducción, en incrementarlo del 50% respecto al anterior, del 30% de deducibilidad en cota, sobre una base máxima de 100.000 euros respecto a 30.000 euros. Es decir, tienes que cumplir ciertos requisitos, que es un rollo, efectivamente. Pero sí que la tendencia, que es un poco lo que debemos observar a futuro en un mercado que no está nada desarrollado y que vosotros en Faraday, por lo que comentaba Gonzalo al inicio, habéis sido capaces de democratizar con ese tíker mínimo, pues sí que el Venture nos ayuda al acceso al pequeño inversor o inversor mediano. Como no contribuye a la diversificación que antes Marta bien descartaba, tiene la disrupción siempre y la innovación, que es la base de la evolución humana, está menos correlacionada, la evolución al final de toda esa innovación y esa disrupción que en primer término la capturamos a través del Business Angel o del Venture Capital. Y dependiendo en qué empresa emergente estemos invirtiendo, si cumple una serie de requisitos, además tenemos unas exenciones fiscales que son bastante jugosas y aunque uno cuando invierte en una startup donde menos está mirando por la composición de rentabilidad, es en el aspecto fiscal, pero bueno, es un elemento más a tener en cuenta. Y Marta, en ese sentido, ¿qué ventajas no crees que aporta este tipo de activos frente a otros tipos de activos convencionales? ¿Algo que añadir a parte de la exención fiscal? ¿Hay innovación, disrupción que genere este activo? Sí, también lo que mencioné al principio de la búsqueda de una mayor rentabilidad, por supuesto. También es un tipo de proyecto de inversión. Yo también muchas veces hablo, aunque soy muy financiera, pero existe rentabilidad financiera y también hay otro tipo de rentabilidad que no se mide solamente lo financiero. Es un tipo de producto que a muchos inversores les gusta, ¿no? Porque les gusta poder apoyar un proyecto empresarial, porque les gusta poder seguirlo, porque es esa economía real y los que hemos trabajado en mercados financieros de estructurados, hay veces que dices, la economía financiera tan distante de lo que se creó los derivados para ayudar a la economía real y es tan distante de lo que realmente tendría que ser, ¿no? Y volver a tocar la economía real es algo también que llena mucho, ¿no? Desde el punto de vista de inversor. Y a mí también me gusta ver que los inversores disfrutan con este tipo de inversiones, aparte de, por supuesto, el análisis correspondiente que conlleva, buscar las ventajas fiscales y buscar esas rentabilidades. Y por otro lado, pues, buscando esa descorrelación con el resto de activos que tienen en su cartera. Has comentado antes, Marta, el tema, o sea, para tener una cartera bien diversificada en tu patrimonio, no sé si has dicho antes el 25% más o menos lo que asesoráis a vuestros clientes, tenerlo en este tipo de activo. Entre un 20 y un 25% de su patrimonio financiero, ¿vale? De lo que tiene normalmente, como él bien ha dicho, en acciones y en fondos monetarios, renta fija, pues, oye, no tenerlo todo ahí y parte de ello invertirlo en operaciones alternativas que ya bien puede ser business angel directamente a una empresa o a través de un fondo de private equity venture capital o cosas así, ¿no? ¿Y cómo contribuye, siguiendo un poco la línea del venture capital, cómo contribuye este tipo de activos en la descorrelación, ¿no? Frente a otro tipo de activos, como puede ser la bolsa, o sea, renta variable, renta fija. Pues, sobre todo porque este tipo de fondos venture capital invierten en empresas que han valorado, que han valorado, pues, por cash flows, por el business plan, por lo que sea, que estos elementos de valoración de la empresa están descorrelacionados con el mercado, ¿no? O con los movimientos bursátiles generalmente. Pero más allá, yo también resalto un punto que me parece interesante, que es, por ejemplo, si lo comparas con un fondo value, ¿vale? Dices, oye, pues, es muy parecido, también valoran las empresas y lo hacen, pero estos fondos value, que son muy buenos y muy buenos también tenerlos en cartera, están obligados a tener un valor liquidativo diario, ¿no? Y eso, que está muy bien para los inversores, porque vas viendo el valor real, pero también para los gestores lo complica un poco, porque en momentos de pánico tienes a veces que deshacer posiciones muy buenas para atender esos momentos de, oye, todos los inversores quieren liquidez en el mismo momento. Mientras que en un venture capital puedes aguantar en esos momentos buenas inversiones, ¿vale? Y es verdad que implica una mayor confianza de los inversores en los gestores. De ahí la importancia de elegir muy bien. Carlos, en este sentido. Bueno, pues, en este sentido, ¿cómo construir la descorrelación? Al final, como los argumentos se repiten, porque al final es la base del negocio, del startup, depende bastante menos del ciclo económico. Esa innovación, al ser productos a largo plazo y con un componente disruptivo total, es un activo que, como bien dice Marta, los mercados financieros, al cliente de API le pillan muy lejos. Entonces, el poder participar de cerca en algo de economía real, en una fase naciente, es una rentabilidad que no es financiera, que es más vital y que efectivamente, pues, es bastante atractiva para ellos, pues, a todos los gestores ya están cansados de escucharnos nuestras proyecciones de tipos, nuestras valoraciones en mercado, etcétera, etcétera. Y, bueno, el cliente lo acepta de bastante buen grado. Y si, bueno, pues, encima tenemos un nivel de transparencia como el que tenéis en Faraday, es de enviar cada vez la ficha de la idea, eventos trimestrales, cada X tiempos, que generan mucha transparencia, que es algo, que es un bien escaso en el producto ilíquido. Uno cuando por primera vez se va a enfrentar a una inversión ilíquida, esa falta de transparencia, ese hecho de que no exista un valor liquidativo, bueno, pues, la labor en este sentido que creo que hacéis en vuestros fondos, pues, es francamente buena, porque con independencia de democratizar el acceso a todo tipo de inversores que hasta la fecha no podían, si no era un ticker demasiado elevado, pues, lo estáis consiguiendo. Y luego, otra parte de descorrelación, quizá la más importante, desde mi punto de vista, es el protagonismo del gestor. Y me explico. En una cartera tradicional de activos de renta variable y de renta fija, el 90% de la rentabilidad viene determinada por tu asset allocation. Es decir, si tú aproximadamente tienes una cartera de banca privada media española donde tienes un 30-40% en renta variable y el resto en renta fija, más unos activos monetarios, el 90% de la rentabilidad la va a determinar el activo, no el gestor de esos activos. El venture capital es todo lo contrario. Sobre una rentabilidad media de activos tradicionales, como decía previamente, el 90% la da el asset class, en el que estás invertido. Solo respecto a un valor central, en torno al 3-4% de los gestores son capaces de situarse por encima de la mediana. Sin embargo, esa desviación estándar en el venture capital alcanza tasas por encima del 33%. Esto que quiere decir que la importancia de generación de alfa por parte de un gestor en el venture capital está demostrado en los últimos 15-20 años que es tremendamente superior a la que brinda el gestor de activos tradicionales. Con lo cual, el secreto es estar en dar con buenos gestores, buenos electores. Y es un poco el kit de la cuestión y lo que diferencia en buena medida a activos tradicionales como renta fija variable. Y en esta línea, si quieres damos el paso a Marta, ¿cómo se alinean las expectativas de retorno de venture capital, por ejemplo, en vuestros clientes, en fondos como el fondo 1 o fondo 2 de Faraday? Sí, pues mira, en fondos de private equity o fondos de venture capital hay también distintos sectores y algunos son más conservadores. Por ejemplo, un fondo de infraestructuras podemos esperar unas rentabilidades de un 8%, un fondo de private equity en torno a un 15% y un fondo de venture capital en torno a un 20%. Esto es un poco, no menos generales, pero un poco las expectativas que se pueden llegar a encontrar. Y esto sí que nos ayuda mucho a la hora de crear la cartera y buscar unos retornos interesantes para nuestros inversores. Bueno, pues casi en determinados aspectos nos volvemos a repetir en este sentido, porque los pilares y la base están muy fundadas y son bastante sólidos en el venture capital. Al final y por encima de todo, lo que no son cuentas son cuentos, decía mi abuelo. Y entonces se ha demostrado en los últimos 25 años, donde ya hay una serie histórica más compacta, más robusta del venture capital, pues quiero recordar que a 25 años el rendimiento medio de los índices de venture capital sintéticos construido está en niveles del 25% y del 15% en índices como Nasdaq o incluso rendimiento medio del private equity, que en este periodo ha sido bastante similar a Nasdaq, que ya está bien. Pero sigue sorprendiendo en los últimos 10 años, donde la rentabilidad media del venture capital ha estado en niveles del 15% respecto al 11-12% respecto a activos tradicionales. Esto es un diferencial de un 60% mayor de rentabilidad, con lo cual al final el cliente lo que no obsede es rentabilidad y para eso nos confía sus ahorros, más allá de que estemos cerca de él, de transparencia, de darles champú de cariña y de que entendamos su problemática. La rentabilidad al final es el pilar clave y en este sentido la historia del sector está demostrando que... Hemos dicho antes la participación directa en empresa, en la base, que es donde más valor se puede crear y que ellos puedan participar con sus opiniones en proyectos de economía reales para ellos es fundamental y que puede aportar gestoras como Faraday con sus vehículos. Pues como decía previamente, democratizar y poder acceder, que para mí es un hito tremendamente relevante el de los últimos dos años en el que inversores que no habían entrado o tengan un miedo, bueno, ante el desconocimiento en activos y líquidos, que con estos tíkers de 25.000 euros que no es tal porque haces desembolsos de 5.000, estoy hablando en el peor escenario, lo democratiza, que es importante que esto vaya llevando a nuestro sector y además se hace con la transparencia que vosotros lo estáis haciendo y como decía previamente, el gestor es pieza clave en todo este tipo de procesos y bueno, pues todos creemos que estamos con vuestro equipo en buenas manos. Yo ahí solo añadir una cosita, la experiencia de otros fondos con los que tratamos y todo, yo agradezco mucho al equipo Faraday siempre la transparencia y la rapidez en contestar cualquier duda que puedo tener, ¿no? Analizando cualquiera de las participadas o cosas, la cercanía del equipo es, bueno, pues llama mucho la atención, tanto con los otros gestores como con los inversores directamente, pero también ese trato y cercanía que tienen con los fundadores de las empresas participadas. Creo que ese apoyo y esa cercanía que tienen también es muy distinto a la experiencia que he vivido en otros fondos, ¿no? y creo que es importante resaltarlo. Bueno, dar las gracias por estas últimas palabras. Ibai, un fuerte aplauso. Con esto te hemos terminado la mesa redonda. Gracias.